¿Sabe quién se está abriendo un camino al modelaje? No, ni idea. Jimmy. Ay. ¿En favor modelo? ¿De dónde? No sé de dónde, pero le llamaron para grabar un comercial. Aquí la vida te da sorpresas. La receta está ahí dentro, joven. Pero hágalo rapidito porque mi tía Charo puede venir en cualquier momento. Sí. Y el amor también. Quería agradecerte por todo lo que estás haciendo por mí. Eres lo máximo. De verdad que sí. ¡Al fondo! ¡Hay sitio! Hoy a las 8 y 40 de la noche en América.